Aprovechando una recuperación del desguace que ya les voy a mostrar, hoy veremos cómo agregarle un micrófono a cualquier amplificador de audio, sea de una TV vieja que hayamos recuperado, una radio de auto, o bueno, cualquier tipo de amplificador. Esto me lo han pedido varias veces, ya que depende del tipo de micrófono que pongamos, el que tengamos éxito en eso o no. Algunos micrófonos tienen un secretito que hoy veremos en detalle. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Todavía no participaste del concurso de PSBY y KICAD? Bueno, tenés tiempo hasta el 2 de junio. Vos sabés que KICAD es un software de código abierto para el diseño de placas PCB. En el concurso tenés que presentar un proyecto referido a comunicaciones, automatización o un tema libre a tu elección para participar. Hay premios en efectivo y en material. Con el solo hecho ya de participar tenés, te haces acreedor a un premio. Te voy a dejar el link acá abajo para que le eches un ojo a la página de PCBWay y en especial a este concurso. Antes de ir al tema del vídeo, quiero mostrarles lo que encontré en el desguace. Se trata de una columna de marca Olimar, que es bastante conocida esta marca por sus equipos de audio. No sé si todavía seguirán produciendo, pero sus equipos eran de muy buena calidad. Esta columna ya está como medio desguazada, le han quitado las baterías, pero podemos ver que hay una placa que es un amplificador con un integrado TDA 2004R. Este integrado, según lo que he visto en la hoja de datos, es que puede proporcionar entre 10 y 12 watts estéreo. También tiene un circuito cargador de batería con corde automático, por lo visto, porque acá hay un relé. Y en la parte superior, separado, hay un receptor de dos canales de frecuencia modulada. Tiene dos antenas, una está rota. Bueno, las dos están rotas. Seguramente será para un par de micrófonos. Yo ahora voy a sacar las plaquetas, así puedo trabajar con más comodidad. Y en realidad lo que más me interesa en este momento es el amplificador. Bien, ya lo tengo en la mesa de trabajo. No tengo idea de cuánto tengo que poner de alimentación, pero voy a empezar con una tensión baja de 5 voltios, aunque creo que tranquilamente lo voy a poder alimentar con 12 voltios. Según la hoja de datos, entre 7 y 18 voltios puede manejar. Así que, le vamos a poner 5 para empezar. Si alguien conoce este modelo de Olimar y puede dejarme algo en los comentarios, alguna referencia, voy a estar muy agradecido. En el frente no trae nada, acá como lo pueden ver, ningún número de modelo, absolutamente nada. Tiene solamente los indicadores de los potenciómetros y de las llaves, nada más que eso. Acá tiene una sola salida para un único parlante. Le vamos a conectar un parlante que tengo acá y le voy a dar 5 voltios. Voy a tocar la entrada de micrófono y el auxiliar y, bueno, ahí se escucha el agradable sonido de 50 Hz, ¿no?, que aparece en el parlante. Señal de que está funcionando. La placa no trae ningún capacitor electrolítico o filtro importante como para ver más o menos la referencia de voltaje de alimentación. Ahora que tenemos ya el amplificador funcionando, vamos a ver el tema de los micrófonos. Hay varios tipos de micrófonos. Acá les estoy mostrando varios, varias pastillas. Esta que es más grande es la del tipo dinámico. Si lo medimos con un tester entre los dos extremos de esta cápsula, vamos a ver que hay una resistencia entre ambos extremos y este tipo de micrófonos son básicamente como si fuera un altavoz. Es una bobina con un núcleo de imán permanente. Incluso si lo ponemos cerca del oído podemos escuchar cuando lo medimos una descarga. Se escucha como si fuera un parlantito. Se caracterizan estos micrófonos por su calidad y respuesta a una amplia gama de frecuencias. Si bien esto último no se da únicamente en estos micrófonos dinámicos, sin embargo, es muy bien sabido que los micrófonos dinámicos son muy elegidos para grabación de voz en instrumentos musicales. Por ejemplo, este es el micrófono que yo uso habitualmente para grabar mis vídeos. En cuanto a la conexión de estos micrófonos, es muy simple. Directamente conectando entre los puntos extremos del potenciómetro de volumen los dos terminales del micrófono y de esta forma ya vamos a escuchar nuestra voz por el parlante. Ahora mismo lo probamos. Como ven, se escucha, pero a un nivel de audio bastante bajo. Casi siempre estos micrófonos necesitan un preamplificador. En este caso, esta placa ya lo trae al preamplificador. Es este otro integradito, el TL072 y bueno, acá según lo que estaba en el panel, está la entrada. Había una marcada como auxiliar y otra como micrófono. Así que vamos a colocarlo ahí al micrófono y ahora sí vemos que tenemos un excelente nivel. De esto que hemos hecho hasta ahora, sacamos la conclusión de que para colocar un micrófono en cualquier amplificador, con solo ubicar los dos puntos extremos del potenciómetro de volumen, ya podemos conectarlo ahí. En el caso de este, necesitaríamos un preamplificador porque el nivel de audio de un micrófono dinámico es bastante bajo. Pero la forma es esa. Esta otra pastilla que tenemos acá es un micrófono de cristal. Es de muy baja calidad esta y se conecta directamente como hicimos con la cápsula dinámica que vimos antes. No lo voy a hacer en este caso, solamente se la quiero mostrar. Ya casi no se ve en este tipo de micrófono. Y vamos a pasar a las pastillas de micrófono Electred, que así se llaman, estas que son las más populares. Las podemos sacar de teléfonos, de un montón de aparatos que vienen con micrófono. Traen casi todos este tipo de pastillas. Algunas más grandes, otras más chiquitas. Por ejemplo, esta es de un auricular de teléfono, que son bien, bien pequeñitas. Estas cápsulas también tienen dos terminales. Uno está conectado a la carcasa, que va a negativo, y el otro está aislado. A veces también saben traer tres terminales, pero en su mayoría solo vienen con dos, como esta. La vamos a colocar igual que hicimos antes con la cápsula dinámica y probamos. Y vemos que no funciona. Directamente no sale el audio. ¿Por qué? Porque resulta que estas cápsulas necesitan alimentación. Y acá viene el truco. En su interior tienen un transitor, que necesitan una tensión en la patita, que no va a masa, para poder funcionar. Para conectarla vamos a necesitar una resistencia y un capacitor electrolítico. El consumo de estos micrófonos es muy bajito, promedio alrededor de un miliamper. Así que le vamos a colocar una resistencia, más o menos que tenga mil ohms, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, si la tensión es muy alta de alimentación, le podemos poner un poquito más, 2200. Pero vamos a ponerle mil ohms ahora. Y esta resistencia va entre el positivo de la alimentación y esa patita que no va a masa en el micrófono. También desde ahí vamos a sacar el positivo de un electrolítico de 10 microfaradios, 10 voltios. Y el positivo lo conectamos al micrófono y el negativo va a, bueno, en este caso, a la entrada de audio del amplificador. Acá pueden verlo en el esquema para que quede bien clarito. Bueno, soldamos y ahora probamos y ahora sí funciona. Estos micrófonos no solamente tienen una excelente calidad, casi como los dinámicos, diría, pero además tienen muchísima ganancia, mucho más ganancia que uno dinámico. Si ustedes se dan cuenta, sale muchísimo más fuerte que la pastilla de micrófono que probamos antes. Para que vean la diferencia de nivel de este micrófono, lo voy a conectar directamente a los extremos del potenciómetro de volumen del amplificador. Y ven que tiene muchísima más potencia que cuando conectamos la pastilla de micrófono dinámico. A un simple amplificador tiene una muy, muy buena ganancia. Ya ven cómo es esto de conectar micrófonos a cualquier tipo de amplificador. Espero que les haya servido este video. Les den el like y se suscriban al canal, picando la campanita para recibir las notificaciones. Si son muy fans, pueden colaborar con el canal y los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premios. También podés seguirme en Facebook y TikTok con videos cortos. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!